Para la próxima, para la próxima voy a tener mil vistos, 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 ¡Vamos! ¡Tengo la mano la última! Tranquilos ustedes, yo me retiro, ya viene mucho de la música nacional. Viene salsa, merengue, reggaetón, bulla. ¡Vamos! Tranquilos ustedes, si es que no bailaron esta noche, quedaron con ganas. Yo no me recuerdo la fecha, vamos a ir con el planeta azul más arribita. Próximamente, tranquilos. ¡Segre! ¡Vamos bonita! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.